Música Baila con mi acordeón Baila con mi acordeón Baila con mi acordeón Goza con mi acordeón Cuando escuches un sonido sabroso Sacando esas notas melodiosas Cuando escuches un sonido sabroso Sacando esas notas melodiosas Te pones a bailar, te pones a bailar Te pones a gozar, te pones a bailar Te pones a bailar, te pones a bailar Suena mi acordeón Te pones a bailar, te pones a bailar Te pones a gozar, te pones a gozar Te pones a bailar, te pones a bailar Suena mi acordeón Música ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!